El juez observa y es el momento indicado, partida en la quinta del programa, Robbenche y Retalga queda en el último lugar, pero bastante cerca, Princesa Sofía destaca por el centro, ataca a Misna Iguatá por la parte exterior y por dentro la lluvia que fue una peleada por el primer lugar, también se mete Misna Iguatá en la lucha, domina Princesa Sofía a la tardilla, entre tanto en el segundo Misna Iguatá, la lluvia María Florencia y al tercero por fuera, está que se viene metiendo ese de la lluvia que fue junto con Wonder Lady, luego lo está haciendo por la parte central de la cancha, la lluvia a la número uno Robbenche que queda en el último lugar, domina Princesa Sofía en 24-1 los primeros 400 metros, Girlfriend corre en el segundo lugar a solo cuerpo y medio, medio cuerpo ahora, en el tercero María Florencia, en el cuarto lugar Wonder Lady, en el quinto viene avanzando China con Misna Iguatá y se quedó Red Bench en el último lugar, Girlfriend contra Princesa Sofía que continúa dominando ahora por pescueso, mientras tanto en el tercero corre María Florencia y en el cuarto lugar viene avanzando Wonder Lady cuando se acercan a la última curva, domina Princesa Sofía en 47-3, entran en la recta final la tardilla, Princesa Sofía está dominando la quinta del programa, Girlfriend sigue insistiendo por la parte exterior María Florencia para el tercero, Misna Iguatá con China para el cuarto, está avanzando fuerte, Girlfriend contra la tornilla que sigue dominando ligeramente, Girlfriend por la parte exterior trata de emparegar, Princesa Sofía, domina, Girlfriend por la parte exterior pero domina Princesa Sofía la carrera y les ganó de punta a punta, Princesa Sofía, segunda Girlfriend, tercera María Florencia, cuarta llega China, quinta Wonder Lady, penúltima misna Iguatá y última robancha